¡Ey! Y sin más, nos vamos a ir para adentro, ¿vale? Tenemos al equipo con el que hemos estado toda la serie Y con el que vamos a acabar, ¿vale? He estado probando el tema directos, ¿vale? Y voy a tener problemas, ¿eh? El tema directos va a estar bastante, bastante complicado Así que no tengo claro si voy a terminar haciendo directos este juego o no Necesitaría un PC Los que queráis directos, podéis donar Tenéis abajo en la descripción un link para hacer donaciones Y el dinero de esas donaciones irá destinado a comprarme un PC Bueno, vamos a hablar con Lorelei, ¿vale? Tenemos a Pikachu de primeras Ya sabéis, Lorelei tipo hielo Aunque muchos de los hielos son agua también Así que Pikachu es un Pokémon que nos va a venir muy bien en este combate ¿Quién más? Pues Sunslash realmente puede tener un papel importante también ahí con el tipo acero Y... no sé, quizás Tarifar Que es neutro Con Megastarifarili, sí, con Megastarifarili Vaya, de nuevo por aquí Justamente he estado pensando las ganas que tenía de enfrentarme a ti Ya sabes, por aquello de que la venganza es un plato que se sirve frío Pues ahí vamos, sin más Nos vamos a enfrentar a Lorelei, ¿vale? En el episodio de hoy, en principio, nos vamos a enfrentar a Lorelei y a Bruno Y si vemos que es corto, nos enfrentaremos también a Agarda Y dejaremos para el siguiente episodio Lance y... Y Dark Que nos enfrentaremos otra vez a Dark Y si vemos que no, que con Lorelei y Bruno no tardamos mucho Pues dejaremos tres para el siguiente Dos al tomando y el campeón No sé, va a depender de cómo vaya desarrollándose el combate, ¿vale? ¿Cuál es el primer Pokémon? Diewon, nivel 61, ¿vale? Como veis están a bastante más nivel Aunque yo lo saco, ¿eh? Yo lo saco ahora mismo con Pikachu De hecho, de un rayo Reventamos a Diewon, ¿vale? Ha sido crítico Ah, ha sido un crítico para contentarme Pues... pues gracias, Pikachu Gracias, Pikachu, eres grande Vale, siguiente, Sandslash Eh... ¿Es Sandslash a Lola? ¿Vale? Por si os lo preguntáis Sí, es Sandslash a Lola No es Sandslash de Cantor Así que es hielo a cero Por tanto, débil Por cuatro al tipo fuego Vamos con Charizard Y vamos a evolucionar a Charizard I Porque... Eh... Creo que lo más importante en este combate Va a ser el hielo Pero va a ser el lanzallamas ¿Qué digo del hielo? Bueno, sí Es contra hielo Entonces lo más importante va a ser el lanzallamas Y ya sabemos que Mega Charizard I Tiene bastante más ataque especial Y Mega Charizard X Así que ahí vamos Con Mega Charizard I Que es neutro al hielo Y que le va a meter aquí Un porco atrás Sandslash Que lo va a destrozar Vaya Ahí está Fuera Sandslash ¿Veis que tiene Pokémon diferente? ¿Vale? Tienen Pokémon de a Lola por lo visto No sé si todos Pero... Algunos tienen Pokémon de a Lola Hay Mega Evoluciones Así que va a ser una liga Pokémon interesante El siguiente Pokémon es Cloister Agua y hielo También Al igual que Dugon Vamos con Pikachu Sí Vamos con Pikachu Vale Me parece interesante La reventa de la liga Pokémon ¿Vale? Vamos a tener dos episodios Con la reventa de la liga Pokémon Y ya el episodio final Final Completamente final De la serie Será contra Rojo ¿Vale? Para enfrentarlos a Rojo Tendré que vencer a los entrenadores maestros No tengo claro Si voy a subir Vídeos a los entrenadores maestros Sinceramente Tenía pensado hacer todo el tema De entrenadores maestros Completar la Pokédex Y conseguir Shinies en directo Pero... Claro El tema de directos Va a estar muy complicado Ya os lo aviso Vamos a sacar a Jinx ¿Vale? Vamos con Charizard De momento en combate fácil Todos han caído de un golpe Jinx no creo que caiga de un golpe No, Jinx no Jinx no va a caer de un golpe O va a aguantar un golpe de Charizard Pero bueno, da igual No creo que tampoco nos haga nada del otro mundo Vamos con lanzallamas Seguramente lo va a aguantar Porque le sacamos algo de nivel Ah mira, pues no lo aguanta Yo pensaba que sí Pensaba que sí ¿Cuánto le saco a este Jinx? Cuatro niveles Tampoco es una exageración Y por último Lapras Ese... No No, no es el último Que son seis Pokémon Cierto Tienen todos seis Pokémon Vale, ya habéis visto Que tienen Pokémon diferentes ¿No? Por ejemplo Shasla's de Alola Lo tenía Lorelei Y vamos con Pikachu Vamos con Pikachu Vale, contra este... Contra este Lapras Y... Nivel 62 Lapras Vamos con Rayo No sé si Lapras aguantará Quizás Lapras aguanta, eh Sí Lapras aguanta Es mejor Pokémon que Diugo Que Cloyster Paralizamos a Lapras Madre mía, qué suerte Y me hace Hidrobomba Joder, y golpea Ya no podrías haber fallado Lapras Crack Pikachu aguanta la Hidrobomba Sí Va a aguantar la Hidrobomba Y no tengo necesidad De hacer Pikachu Porque son bombas rápidos Y además está paralizado Así que De otro Rayo Lapras Buenísima De momento este primer combate Bastante sencillo Vamos, yo he dicho de dividir La Liga Pokémon en dos episodios Porque pensaba que iba a tardarlo bastante No sé De momento este combate No ha sido demasiado difícil Último Pokémon es Slowbro Agua Psíquico Agua Psíquico Slowbro lo tiene la primera vez No lo sé No lo sé Pero el Lobbro no es hielo No tiene sentido que lo tenga O que lo tuviese la primera vez Vamos con Rayo Va a aguantar Va a aguantar Y vamos a ver con qué nos golpea A ver si no nos mata Bostezo Vale, perfecto Perfecto Porque con esto Vamos a vencer a Lorelay Combate bastante sencillito Bastante sencillito este de Lorelay Con Pikachu íbamos bien Y con Charizard también Que le ha reventado a dos Hemos ido bastante bien En este primer combate Contra el alto bando En esta revancha En esta revancha Contra el alto bando Vale, pues bien Lorelay fuera Primer alto bando vencido Bien Bien Bastante correcto La verdad Aunque haya perdido A dos Pokémon de tipo yo No me siguen pareciendo magníficos Así que seguiré confiando En ellos en el futuro Tú continúas luchando Con aquellos que más te gusten Y nunca tires la toalla Vale, muchas gracias por el consejo Vamos a curar A Pikachu Sí, en principio Solo hay que curar a Pikachu Sí Es el único que ha recibido golpes Vale, pues bien Bien Bastante correcto Vamos contra Bruno A ver, contra Bruno Vamos a hacer un poco Como hicimos la otra vez Tenemos a Venusaur Puede ser un Pokémon Bastante importante Tenemos a Mr. Mime Tenemos a Charizard Vamos a abrir con Mr. Mime Que es un Pokémon rápido Y aunque no sea el mejor Pokémon Yo creo que puede quitar algún tipo de lucha de en medio Vamos allá Vamos contra Bruno Tu combate contra Lorelei Ha sido memorable Has derrochado tanta fuerza y determinación Que hasta yo he podido notar Su intensidad desde aquí Eso sí He entrenado bien duro a mis Pokémon Y no pensamos perder Prepárate para un combate intenso En guardia Vamos allá Vamos contra Bruno Vamos a por la revancha Contra este segundo alto mando Tiene seis Pokémon también Y también tiene un Pokémon de Alora Vi los equipos sin querer ¿Vale? Quise mirar los niveles Y al final me comí A ver No recuerdo todos los Pokémon que tienen ¿Vale? Pero Sí que me comí Algunos Alora Me ha sacado a Onix Vamos con Venusaur Vamos con Venusaur No me gusta nada este Onix No, no me gusta nada Trapa rocas Creo que el combate contra el alto mando la otra vez El combate contra Bruno El primero Pasó lo mismo De momento no voy a meter la Mega De momento no voy a meter la Mega Porque tenemos por ahí a Charizard Mega Charizard X quizás interesante Tipo Fuego Dragón Mega Charizard X evidentemente no Pero Mega Charizard X podría Podría ser interesante Con Terremoto Y con Vuelo Para los Tipo Lucha Hitmonchan Tipo Lucha Vamos con Mr. Mine Vamos a confiar en Mr. Mine Vamos a confiar en que Mr. Mine lo revienta No sé si va a ser posible Sería bueno que Mr. Mine reventase a Hitmonchan de golpe Venga Mr. Mine Tú puedes Uff Las trampas rocas Hostias Hostias no me había acordado Vamos con Psíquicos Somos más rápidos Y lo va a aguantar Puño a fuego Lo va a aguantar Mr. Mine Si no me quema Bueno Bueno Te lo vamos a pasar Porque tampoco nos queda otra Pero podría haber sido mucho mejor esto Con un poco Con un poco de tipo Psíquico mejor que Mr. Mine Habríamos reventado a Hitmonchan Pero vamos Pero bueno da igual Tenemos a Mr. Mine en el equipo Y ya está Hitmonlee es el siguiente Seguimos 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 y vamos a meterle otro Psíquico Será más rápido Hitmonlee No No es más rápido Metemos un Psíquico y lo va a aguantar Sí No va a aguantar Pues muy bien Pues mucha suerte Hemos tenido Puña nociva ¿Tiene Puña nociva? Hitmonlee con Puña nociva Bueno Mr. Mine fuera No sé Lo vamos a hacer aquí tampoco En estos comentarios Vamos a sacar a Pikachu Lo reventamos un Pikachu ¿Vale? Creo que es lo mejor Está prácticamente Fuera ese Hitmonlee Y me mete Las trampas rocas Las trampas rocas esas de Lonix Son muy molestas Demasiado Vale Hitmonlee fuera Han caído ya tres con este Quedan otros tres Tendrá Matam Tiene el Pokémon de Alora Que sé cuál es Tiene a Poliwrath Podríamos seguir Podríamos seguir contra Poliwrath Y meterle un Rayo Y bueno pues a ver A ver si lo reventamos No sé si lo vamos a reventar De un Rayo Pero bueno Ahí va No Aguanta un Rayo Tiene sentido Terremoto Adiós Esto sí que no me lo esperaba Lo aguanta Pikachu Pikachu es grande tío Pikachu es grande Ha aguantado el Terremoto tío Un Terremoto de un Poliwrath Ha aguantado Ojo porque No era un ataque flojo Ni mucho menos Con Pikaturgo Rematamos a Poliwrath Y solo quedan dos Pokémon Uno si no me equivoco Smart Champ Y el otro Es el Pokémon de Alola Vamos a ver cuál charca antes Y es El Pokémon de Alola Que es Golem Es Golem de Alola Golem de Alola es tipo Tierra eléctrico Así que vamos a ir con Charizard Vamos a Mega Evolucionar Y vamos a meterle un Terremoto Que Que le mete un Por4 ahí Muy interesante Le mete un Por4 muy interesante A este Golem de Alola Que la verdad es que mola muchísimo tío Tiene como unas pinzas ahí arriba tío Mola bastante Vamos con Mega Charizard X Y Terremoto para ese Golem Y con esto va fuertísima Y nos quedaría en principio Machamp Que podría seguir con Mega Charizard X Y colarle un vuelo Creo que puede ser buena idea Por cierto Eh Las trampas rocas me han quitado mitad de vida Si no Si 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 Las trampas rocas me han quitado mitad de vida Claro porque es roca volador Es débil por 4 Madre mía lo que me han metido Las trampas rocas chaval Todo por no abrir con Venusaur Pero No sé No recordaba que tenía Onix tío Vuelo para ese Mastamp Y Seguramente va a aguantar un vuelo Que tiene Tiene roca afilada o algo Tiene terremoto Terremoto me golpea eh A pesar de que Charizard está volando y todo eso Terremoto me golpea Porque es fuego dragón Eh Pierde tipo volador con la Mega Evolución Me va a meter el Terremoto Y seguramente me va a reventar Eh Si hubiese estado dentro de vida no me revienta Pero Estando a mitad de vida Por culpa de las trampas rocas Pues si Si saco a Pikachu Seguramente va a caer con las trampas rocas Así que vamos a ir con Venusaur Y con Venusaur ya le colamos aquí un Mega Gotar Y Y Machampas buenísima Oye pues este combate ha costado eh Ha costado Y ha molestado bastante a las trampas rocas eh Ha molestado demasiado Mega Gotar para ese Machamp es más rápido Venusaur tío Joder Pues nada pues eh Le saca dos niveles eh No es más rápido por el nivel Es más rápido porque Venus Eres más rápido que Machamp Cosa que me sorprende Pero parece que es así Vale pues Bruno Ahora tomando perdido Que rabia me da Pues si Me puede dar rabia Pero has perdido No puede ser Ni todo mi entrenamiento Ha sido suficiente para vencerte Pero no hay que desanimarse Si no mirar hacia adelante Y tú también Adelante Vale pues llevamos 12 minutos Así que vamos a seguir Vamos a seguir Vale mi idea era hacerlo en dos episodios Pero quizá lo hacemos en uno O igualmente lo hacemos en dos Pero Pero íbamos a enfrentarnos Al menos a tres al tomando Al menos a tres Yo creo que si Nos vamos a enfrentar a tres Y dejaremos a No a Lance Perdón Y a A ver voy a Ordenar esto un momento No Quería mirar si tenía Eh Pociones Eh De menor Calidad Que la hiper poción Pero no Eh Decía algo Estaba diciendo algo Si que para el siguiente episodio Dejaremos a Lance y a Dark Vale Creo que es lo mejor Porque además creo que así La serie la cerramos con 50 episodios Si no me equivoco Eso Eso tendría que comprobarlo Pero podríamos cerrar la serie Con 50 episodios clavados Eh Si porque en el episodio 47 Nos enfrentamos a Verde Episodio 48 Es este de aquí Que nos vamos a enfrentar A tres al tomando parece Episodio 49 Terminaríamos La revancha de la liga Pokémon Y episodio 50 Nos enfrentamos a Rojo Es que los cálculos son perfectos Tío No fallan Los cálculos no fallan Tío Son perfectos Pues nada Tenemos aquí a Agatha Con sus Pokémon de tipo fantasma Vamos con Mr. Mime Mira Mr. Mime Vamos a ver Que haga lo que pueda Seguramente va a morir Pero bueno Que haga lo que pueda Así que has vuelto Pero no creas que esta vez Me ganarás tan fácilmente En guardia Bueno joder tío Loreley ha hablado a poco Bruno después Me ha soltado Dos o tres frases Y ahora Agatha Así rápido Al combate Pues muy bien Me va a sacar a Arbok Me va a sacar a Arbok Arbok problema Arbok problema Yo creo que este combate Me lo puedo hacer entero Con Taria Pero vamos a darle Una oportunidad a Mr. Mime Eres más rápido Eso lo sabíamos Y el psíquico Reventa a Arbok Si mira Hombre Hombre Mr. Mime Me has hecho algo Gracias Gracias eh ¿Veis como no era tan difícil? Por cierto Ya están Ya están Alcanzándome el nivel Porque ese Arbok Estaba al 63 Mismo nivel que Mr. Mime Vamos a sacar a Gengar Vamos a ver ese Gengar A nivel 63 Supongo Si Va a ser más rápido Gengar Va a ser más rápido Y me va a reventar Bueno Bueno Pues Mr. Mime Ha hecho lo que ha podido Charizard Vamos con Charizard Mega Charizard X Y nos dejamos de tonterías Creo que todos son Todos son veneno Todos son veneno Porque si me saca fantasmas También son veneno Los únicos fantasmas que hay Son Gengar O Haunter O Ghastly Así que Todos son venenos Y todos en principio Lo vamos a poder reventar fácil De un terremoto Este el tomando Y el combate contra Koga Son parecidos Son parecidos por eso Que todos son venenos Aquí si es verdad Que te mete a Gengar Que puede que tenga Dos Gengar Pero No dejan de ser veneno Son fantasmas Pero no dejan de ser veneno En fin Gengar fuera Marowak Vale Este es Marowakalola Vale Claro Este es Marowakalola Fantasma fuego Pues vamos con Charizard Podemos seguir con terremoto Es fuego Joder Que suerte tío Pues terremoto Para Marowak Que no creo que sea más rápido No es más rápido Y lo reventamos Un terremoto Si no Uy Ha aguantado un terremoto Y me mete a la lancha Tío Bueno 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 Ya ha estado Marowak A ver No va a conseguir nada Está ya fuerísima Le voy a meter un pulso dragón Para gastar Menos PPS de terremoto Está fuerísima Pero bueno Ha aguantado un terremoto Y ha golpeado Bueno Ahí está Ese Marowakalola Y lo vemos en contra Fuego fantasma Como digo Pues mira Si que había otro fantasma En este juego Y era ese Aunque sea una forma lola Pero Ahí está Tarifala 66 Y el siguiente es Wizzing Seguimos con los venenos Seguimos con los venenos Porque es el combate entero De venenos Es el combate Enterito De venenos Y Wizzing Que creo que tiene la levitación En el juego normal Pero como aquí no hay habilidades Pues no tiene nada Y da un terremoto Igual lo aguanta Porque es muy físico Si lo aguanta Lo aguanta Me voy a meter una bomba lodo Que nos va a quitar Tampoco demasiado Y aquí podríamos meter Voy a meterle Lanzallamas Tío Voy a meterle un lanzallamas Quizá tendría que haber metido Pulso Dragón No sé cuál tiene más potencia Lo que quería hacer era Lo que quería hacer Era ahorrarme Un PP de terremoto Como antes Vale Sanzlas al 73 Y Me voy a sacar a Gengar Es el último No, no es el último Vale Gengar sabemos que cae de un terremoto Así que No hay por qué cambiar Seguimos Nivel 64 Gengar Mira, este tiene un nivel más ya que el otro Vamos con terremotos Somos más rápidos igualmente Estarizar No es lento Y de un terremoto Gengar va Fuertísimo Queda uno Queda uno Que no sé quién es Ha sacado Arbok Wizzing Gengar Golbat Vale Vale, mira Pues Golbat Si que puede aguantar El terremoto Porque es tipo volador Vale Vamos con Sanzlas Vamos con Sanzlas Que tenga aquí Su minuto de gloria Porque es que si no No lo va a tener en otro momento Creo yo Es ahora o nunca Sanzlas Este Golbat Que es veneno Volador Por el volador No me hace daño Y por el veneno No me afecta Así que Vamos bastante bien Con Sanzlas Vamos con Puño Hielo Triturar Bueno No nos ha quitado Tiene muy buena defensa física A las Sanzlas Y Golbat Se tiene que dar a nada Sacándole 10 niveles Sanzlas tampoco es un Pokémon potente Lo estáis viendo aquí Un Pokémon potente Que le saca 10 niveles Y que le está metiendo Un ataque súper eficaz Lo reviento Pero Sanzlas no Sanzlas no es un Pokémon potente Y Mr. Mine tampoco Pero han estado en el equipo Ahí han estado Son dos Pokémon que me han gustado Por los ataques que tenían Por el doble tipo y tal Pero no son Pokémon potentes Evidentemente No están al nivel de De los otros cuatro ¡Qué maravilla! Pues sí Es una maravilla Es una maravilla Haberte vencido Agatha con esto Vencemos a los tres primeros Alto mando A ver Está claro por qué El carcamal de Oak Te tiene tan alta estima En realidad que tuve Una sana rivalidad Que me recuerda A la que había entre Oak y yo En nuestros años mozos Venga No pierdas más tiempo Y veo la siguiente sala Molaría un spin-off Tío Con la aventura del profesor Oak Tío Molaría bastante Tío ¿Por qué no? Podrían sacar un spin-off En unos años ¿Quién sabe? En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Nos hemos enfrentado A los tres primeros Alto mando Y no hay mucho más que ver La verdad Sinceramente No hay mucho más que ver Y quiero hacerlo Quiero hacerlo en dos episodios La liga Pokémon ¿Vale? La otra vez lo hice en tres Esta vez lo vamos a hacer En dos episodios Y Y ya está La verdad es que no hay mucho más Que comentar Lo vamos a hacer en En dos episodios Para que además así Cuadre la serie perfecta Con 50 episodios Que no sirve para nada Pero bueno Pues a mí me mola A mí me mola Que acaben siendo 50 episodios clavados No quiere decir eso Que no va a haber más vídeos Seguramente hay algún vídeo Por ahí Sacando Enseñándoos Mi reacción a algún sign Aunque no sea en directo Aunque sea en vídeo grabado Pero bueno Y poco más Poco más la verdad Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós Yo llenaré tu soledad